Morero, como el grupo barroquero, que la toca como él La voy a tocar a pie, como Rafa, el rincón de unos segundos Esa hoy de Aníbal, Manuel Y este mi lado está, cuando queda pie, se la canta, 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 canta Fue la mano, nos lleva abajo el transicional, a mi la vez, hasta por donde quiera Esa hoy de Aníbal, Manuel, y este mi lado está, cuando queda pie, se la canta, 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 canta Fue la mano, nos lleva abajo el transicional, a mi la vez, hasta por donde quiera Esa hoy de Aníbal, Manuel, y este mi lado está, cuando queda pie, se la canta, 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 canta Con mucho sabor y mucho bebé Con cuatro ruedas por ahí La charrancha que está en su roja Con la charrancha que está en su noche Es que me gana cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena Yo piano lo llevaba o es tradicional Camina, descansa por donde quieras La charrancha que está tan vela Lo llevando por maintaining su vida Es que me gana cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena Yo piano lo llevaba o es tradicional Camina, descansa por donde quieras Consolidia a la patata que la va llevando Porque el suelo se va a vivir así Si, sí, sí, de la mi gaita Vamos a vamos a인데 a la patata ¿Se va a quedar con la patata? Se va a decirte lo que está ¡Deje, deje, deje y está! ¡Deje, deje, deje y está! ¡No nos vamos a ir a lisonar! La que hablamos ya tiene tantas, los patinados hay que descartar, los patinados hay que descartar, los patinados hay que descartar, pero de esta buena que es tradicional, es de mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena, pero ya no nos llevaba agua, es tradicional, caminando en casa por donde quiera, cuando los niños la pascilla, si la van a llevar, no ponen el cerebro, que es mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena, pero ya no nos llevaba agua, es tradicional, caminando en casa por donde quiera, cuando los niños la pascilla, si la van llevando, por Venezuela, que es mi gaita, que es mi gaita, que es mi gaita. ¡Mam! ¡Vamos! ¡¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Los solita! ¡¡Los solita! ¡Los solita! ¡Pimán autógrafos! ¡Aunos! Yo que no pensaba cantar hasta que te pongo.